¿Qué es la Cámara de Diputados? 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 Este beneficio sería también aplicable al personal asistente de la educación. Un proyecto ajustado a la realidad para el gobierno y que no tuvo respaldo de las y los diputados. No obstante, como se señaló, el Ejecutivo puede insistir con su texto en el Senado.